¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro. Hoy vamos a hacer un review de algo que vimos anteriormente el año pasado. ¿Se acuerdan del control remoto Wi-Fi? Bueno, pues ahora eso llamaría la primera generación. Por eso hoy, en el review del día de hoy, le presentamos el Smart Remote. Sí, la segunda generación del control remoto Wi-Fi. Y que además es principalmente compatible con la Hero 4 edición Silver y Black, como el que tengo aquí en mis manos. ¿Quieres conocer la segunda generación? Acompáñame. Bien amigos, aquí tenemos el control remoto Wi-Fi de GoPro, que es la segunda generación, que se llama el Smart Remote. Tiene muchísima diferencia en cuanto al diseño comparado con la primera generación. Si ustedes se fijan, tiene mucha diferencia. Por ejemplo, este es el botón de acceso directo a configuración solamente para las cámaras Hero 4, Silver y Black. Y tiene diferencia también la letra del logotipo de GoPro. Si ustedes se fijan, está en el lado contrario, es el logotipo de la GoPro. Y en la parte trasera, ahí muestra la forma de conectar al Wi-Fi con la cámara GoPro. Se tiene que presionar el botón de encendido y apagado, más el botón de grabación, por varios segundos. Y ahí se conecta. Y en la segunda generación, se tiene que apretar el botón de configuración por 4 segundos. ¿Ves? Mucha diferencia tiene entre la primera y la segunda generación del control remoto Wi-Fi de la GoPro. Bien amigos, ahora les vamos a explicar la forma de conectarse entre el Wi-Fi Remote con la GoPro Hero 4 edición Black. Primero tenemos que encender la cámara GoPro para irnos directamente hacia la configuración. Encendemos el Wi-Fi. Y nos vamos directamente al modo RC, el Wi-Fi RC que es Remote Control en inglés. Recibimos la señal y ahora vamos a encender el control remoto Wi-Fi y presionar el botón de configuración por 4 segundos. Ahí supuestamente está ya agarrando la señal. Y si es necesario, lo puedes poner el botón de grabación para que dejes la única cámara conectada. Porque acuérdense que con este control remoto, puede controlar hasta 50 cámaras GoPro de forma simultánea. Pero vamos a parar para que deje con la única cámara conectada. Y ahí está, se conectó adecuadamente el control remoto Wi-Fi de la segunda generación con el GoPro Hero 4. Vamos por ejemplo a configuración y ahí lo puedes controlar para configurar la resolución, los fotogramas, el ángulo, etc. Bien amigos, el siguiente paso vamos a hacer lo mismo que lo que vimos el año pasado con la primera generación. Como ustedes saben, el Wi-Fi está encendido. Si ustedes se fijan, la luz azul parpadeando, esa misma luz. Vamos a dejar encender la cámara GoPro. Acuérdense que la conexión con la primera generación duró 15 segundos. Y ahora vamos a ver cuánto dura la conexión entre un Smart Remote junto con la GoPro Hero 4. Aquí vamos. Duró muy, pero muy poco que la primera generación. Se conectó más rápido de lo normal. Así que ahí está entonces la conexión del Smart Remote de la GoPro Hero 4 edición Black. Una de las cosas más importantes que tiene el control remoto Wi-Fi de la segunda generación de GoPro es la distancia entre la cámara con el control remoto. Antes, la primera generación tenía que estar controlando hasta 150 metros de distancia. Y ahora con la segunda generación, ahora lo puedes controlar hasta 600 metros de distancia. Wow, wow, no tan lejos, no tan lejos. Para que sepan de que ahora este control remoto con la cámara GoPro, ahora lo puedes controlar mucho más lejos que la primera generación. Y la segunda es la resistencia al agua. Antes, la primera generación solo sumerge hasta 3 metros de profundidad. Y ahora con la segunda generación, ahora lo puedes sumergir hasta 10 metros de profundidad. Eso sí, un consejo bien recomendable. Si vas bajo el agua junto con el control remoto Wi-Fi con la GoPro, es muy probable de que tiene que estar a esta distancia, así, un poco cerca. Porque si te alejas, la conexión se va. Así que nos vemos hasta el próximo video aquí en la sección GoPro. Si te gustó, haz clic me gusta de acá abajo y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!